LOS POR EL MUNDO Es que no es el lado de la izquierda Para acá Si, no puedo preguntar No, pero cuando veo Capitolio Ahora vamos a ver el monumento No sé, en realidad no sé qué grabé Estamos en un wreck Que ve muy bien ¿Sabes qué? Me quiero sacar una foto acá ¿Puedo? Me quiero sacar una foto Tenemos que parar acá Todos los trenes de tarde ¿Dónde se ve el monumento? No me importa De acá no, pero... Si no vas a decir No estuvo en Washington Compró un video hecho Facebook Si, porque yo no salgo de ninguna ¿No por qué no sacas ninguna? No Aquel que yo saque la foto de vos Claro Si, pero acá es complicado Papá Bueno Bueno Listo Me lo belisco Pero no lo puedo ver Cuidado con este Que está haciendo una maniobra Este debe ser latino Maniobra en U No se puede Soy dueño Soy dueño de la calle, flaco No, venida La segunda división Acá en la organización de los estados americanos A derecha Ah, ok, muy bien Vamos a tomar un primer plano de eso Muy bien, la OEA Increíble, eh Estamos en la OEA Estamos en Washington DC Las cámaras de Las cámaras de Argentina Por primera vez No, como por primera vez Bueno Este camión amarillo de Rider No me deja tomar absolutamente nada Dale, correte, flaco Bueno Ahí estamos viendo la OEA Vamos a ver seguidamente La bandera de la OEA Muy bien Ahí está la bandera flameando Muy bien Ok Acá está toda la plata Es la Reserva Federal Sí Oh, Lipo, mi amor A izquierda ¿Qué es esto? ¿El Lipconceptor? Sí ¿Qué hacen acá? ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Concierto? ¿Concierto? Sí Para la performance Y allá atrás, Watergate Watergate Ah, ok ¿Qué es lo que se hace acá? Esban a hacer acá? No, 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 no It's tan, no, no No, 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 no No, 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 no No, no... No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no There's no sol Puente de Avenida Libertador O el túnel Igualito, eh ¡Gracias!